El envío trueno, la pelota va por el callejón, va a venir carrera, la pelota pega en la barda, levanta el jardín central, viene el tiro al cuadro, pero va a entrar caminando Cardona con la primera carrera, luego veremos que sucede con este lanzamiento, línea la pelota va buena de hit por toda la raya de cal de la primera, allá trata de cortarla Dean, no puede, sin embargo la atrapara o no la atrapara esa carrera, iba a entrar, regresa o no regresa, línea, que gran jugada, levanta, se queda con ella el tercera, hablábamos anterior a este, solamente había pegado un imparable aquí, la pelota va, es un trueno, la pelota se va, se va y se fue, el capitán de la Fuerza Verde, cañeros, acá un batazo, un trueno, se mueve el conejo, el conejo, atrapa la pelota, saca el, aquí viene batazo, cañonazo, allá se mueve y se queda con ella, una línea, un té, ha sido un duelo muy entretenido, Rolling por la primera, ahí la toma el primera, yo mismo, dice 33 la ruta, se acabó el juego. ¡Gracias!